Chacha, derecha, izquierda atrás y levanto la mano izquierda, chacha, izquierda, derecha atrás, levanto la mano derecha, chacha, derecha, izquierda atrás, levanto la mano derecha, chacha, izquierda atrás, levanto la mano derecha, chacha, izquierda atrás, y levanto la mano derecha, chacha, izquierda atrás, chacha, derecha atrás, chacha, derecha adelante, chacha, izquierda. 1, 2, 3, 4, 1, ya está. Derecha, hacia izquierda, derecha, hacia atrás. Giro como de vuelta, giro media vuelta y vuelvo a pieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora volver a empezar. Let's get loud, let's get loud, turn the music up, let's do it, come more people, let's get loud, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!